Marrocanos, italianos, camionés, con mis sabores, y nuestro sueño es internacionalizarse cacaleña, somos de París, yo soy la directora de París, acá están los caballos de Ejército, que es el poderazo de los mexicanos, y también es un honor, también es un honor, tenerlos aquí hoy, ellos estarán asustados, también es la primera vez que bailan para el público cacaleño, y muchas gracias muchachos por estar aquí.